Esta semana, en Reporte 49, la creación de municipios indígenas en Morelos, aprobado por el Congreso del Estado, para que comunidades con estas características cuenten con delimitación territorial, requisitos etnolingüísticos y de organización político-social basada en su propia cosmovisión y su impacto en el actual esquema estatal, es lo que detallan los invitados en... Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8.30 horas, sábado 17 horas. Canal 49, el canal de Morelos.